Hola a todos, vamos con una nueva comparativa a petición de Sergio. Sergio nos pide una comparativa entre la Vertex 03.4 y la HAC 03.4 del año 2022. En pantalla estamos viendo los polígonos que corresponden a los promedios de las puntuaciones que han recibido ambas palas a través de la encuesta. Punto a tu pala de pádel. Tenéis el link de la encuesta en los comentarios del vídeo por si queréis participar. Luego yo os envío, si me dais el correo electrónico, os envío los datos de la encuesta. Ahora, pues lo que se deduce de esta forma de los polígonos, en primer lugar, es que la Vertex 03 en general está mejor valorada que la HAC 03. Pero bueno, hay que tener en cuenta una serie de detalles. Si nos vamos al balance, pues la Vertex 03 tiene un balance alto y la HAC 03 tiene un balance más contenido. A mí me sorprende un poco porque en principio tienen ambas el mismo molde, pero parece que a través de las encuestas se detecta que la HAC 03 tiene un balance un poco más bajo. Otro detalle a tener en cuenta es que la HAC 03 parece que da algo más de control y un poco menos de salida de bola. Así que bueno, en función de vuestros gustos de juego, si queréis jugar con un balance más bajo, un poquito más de control, menos salida de bola, pues a lo mejor os podéis decidir por la HAC 03. Pero a partir de ahí, en cuanto a ayuda en defensa, facilidad de adaptación, punto dulce, la salida de bola, ya hemos hablado de ella, potencia, ayuda en ataque. En todos esos factores se impone la Vertex 03 de una forma clara. La Vertex 03 tiene promedios de entre 8 y 9 en prácticamente todas las características. La HAC 03 se mueve más entre el 7 y el 8 y si vamos a las conclusiones en cuanto a las prestaciones en ataque, la confianza, seguridad que te transmite la pala y el equilibrio de la pala, pues es la Vertex 03 la que obtiene mejores puntuaciones. Así que bueno, esta es la comparativa, Sergio, espero que te haya ayudado. Muchas gracias a todos los que habéis participado en la encuesta y a los que participáis en los canales de YouTube e Instagram con vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.